Un accidente aéreo se produjo la mañana de este lunes en el Cantón de Corredores, en la zona sur del país. La avioneta matrícula TI-AZN con dos personas a bordo cayó en una laguna provocando el desplazamiento urgente de los cuerpos de emergencia. Los ocupantes salieron de la aeronave por sus propios medios y fueron identificados con los apellidos Villalobos y Araya. Al llegar al lugar nos encontramos una avioneta la cual había caído en la laguna dos ocupantes, el piloto y otro acompañante, los cuales lograron salir por sus propios medios. A nuestra llegada estos requirieron solamente atención primaria, una valoración y una revisión por parte de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al centro médico. Para una mejor valoración, ambas personas fueron llevadas al hospital de Ciudad Neily por parte de la Cruz Roja. Cayó en una de las lagunas de la pista de Coto 47. Esto requirió que moviéramos unidades de la estación de oferta de Ciudad Neily, una unidad extintora, un vehículo liviano y una unidad de primera intervención. Hernán Arguello estaba trabajando en el sector cuando se produjo el impacto. Él colaboró con los ocupantes. Yo le ayudé a los compañeros a salir de la avioneta y llamar el 9001. El caso quedó en investigación por parte de las autoridades de aviación civil.